Muy buenos días, bonito viernes, iniciamos el fin de semana con toda la actitud y también con toda la información meteorológica para estos próximos días donde la lluvia se manifiesta desde primeras horas de esta jornada de viernes en la zona metropolitana de Guadalajara, de manera ligera pero vigente. Así que si apenas va a salir de casa recuerda extremar precaución, salir con tiempo extra a su destino y es que estas precipitaciones pueden generar estragos, hay riesgo de inundaciones, paraguas impermeables, botas de agua y es que esta lluvia esperamos que continúe al menos para las próximas horas tal y como observamos en la secuencia satélite. Durante la noche también vigente este potencial de chubascos en la Sierra Madre Occidental hacia el sur y es que en el Océano Pacífico continúa Lidia, cercana a Manzanillo, Colima, con fuertes precipitaciones, la tormenta tropical que mantiene su paso aunado al frente frío número 4 en el noroeste de la República Mexicana, mantiene precipitaciones muy abundantes en el norte, noroeste y en la mayor parte del país. Hay un incremento en las nubes por consecuencia de este flujo que continúa su trayectoria, el cielo mayormente nublado en algunas zonas y aquí en Jalisco para este viernes parcialmente nublado, tardes con potencial de lluvia vigente también, así que esta jornada recuerde cargar con el paraguas indispensable que se lo lleve a donde vaya. Y para el resto del fin de semana, sábado, domingo y lunes hay que mencionar que si va a asistir al clásico tapatío la probabilidad de lluvias de un 60% y sobre todo durante la noche, así que cuando salga manténgase muy precavido a la hora de manejar, extreme precauciones, puede manifestarse tormenta eléctrica en nuestra ciudad. La mínima de 17 y la máxima entre 26 a 28 grados para los próximos tres días. Y si nos vamos a otros puntos de nuestra entidad, en aguas calientes, el cielo mayormente nublado con chubasco, tormenta eléctrica, 16 con 28, el león. El cielo se mantiene soleado y es que la lluvia aún no toma un papel importante, así que aprovecha a corto plazo si va a lavar el carro, la ropa, si tiene actividades al aire libre, beba mucha agua y es que los valores alcanzan hasta 30 grados el león. En Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Colima, el mismo modelo meteorológico, sobre todo hacia el sur de nuestra entidad, mayormente nublado, precipitaciones, actividad eléctrica y la temperatura va desde los 24 hasta los 28 grados. Si va a viajar a Puerto Vallarta, la zona costera, mucha atención y es que debido a la cercanía de la tormenta tropical Liria en el Océano Pacífico a las costas mexicanas, se mantiene elevado oleaje de 3 a 5 metros de altura, 32 grados para este viernes. Es un ambiente muy brumoso y es que el potencial de lluvia durante la tarde, iniciando la noche, se mantiene hasta en un 40% y para las próximas 48 horas, un ligero descenso de las temperaturas de 29 a 31 para este sábado y domingo en Puerto Vallarta. Hasta aquí llegamos con el primer reporte meteorológico, que sigan teniendo excelente mañana, cargue con un paraguas, extrema precaución, no se le vaya a hacer tarde con esta lluvia y vámonos del otro lado del estudio con más información. Vamos Alonso, así es un adelanto del pronóstico del tiempo para este fin de semana que vamos iniciando. Lluvia la perla tapatía, tomo sus precauciones, cargue con un paraguas, tenemos una tormenta tropical vigente y les doy todas las recomendaciones en mi reporte completo en un ratito más. Quédense con nosotros y continuamos. Buenos días, 7 con 2 minutos, es viernes ya, clásico tapatío, ¿quién va a ganar? Oigan, compañero, ¿no es dolor además de tierra mojada porque llovió aquí en Guadalajara como a sudadera vieja? Yo no sabía que podíamos venir así en esas fachas aquí. Es que huele como ropa vieja, ¿no? Yo creo que la producción tiene que hacer algo con la indumentaria, vienen de camiseta, como si acaban de levantarse, vienen en pijama. Un protocolo. Un código de vestimenta. Un código de vestimenta, sí. Oigan, ¿no pueden recordar su apuesta, Mauro? Cuando Mauro compró dos costales de cal, le dieron la chamarra. Pies, así es. Aparte, si el presidente municipal anda así de tenis y todo, ¿cuál es el problema? Recuerden que apostaron. Bueno, apostamos, el señor Edgar Paredes y yo, el perdedor va a cantar, bueno, va a cantar una canción del equipo contrario. En un camión. En el camión. En el camión, según la gallera del otro tipo. Exacto. En el 80. No, a ti ya, no, ese no le doy, no le doy. Si uno que haya repegón, papá, uno que se vea... Dijiste que uno la minera. En hora pica, uno la minera, exacto. Que le dé vuelta la minera. Si uno que le dé vuelta la minera, ¿por qué? Porque es un lugar emblemático de aquí en Guadalajara, ¿no? Para que se vea todo bonito. Si no se trata de disfrutarlo, Mauro. No, no, no. Pues es por él, digo yo. Tú tienes una apuesta con el señor de las tortas. Y también con Chava, el que nos ganaba, pero hoy va a perder, el de las tortas locas, que es conocido. Buenas tortas. Regala, digamos, como cuatro, ¿no? Que regala tortas siempre que gane las tortas, se le va a ir el chido por la culata, va a cambiar absolutamente todo. Y bueno, la apuesta es que yo voy a atender en el negocio, si en dado caso... A ver, su marcador, ¿cuál va? ¿Cuál es el saludo? Uno cero, gana las chivas. Muy bien. Dos, uno gana las chivas. Uno cero, gana las chivas. Ah, ¿de verdad, Leo? No me interesa. Yo veo que dos, uno gana chivas, ¿tú? Dos, uno gana las chivas, obviamente. Siete cero a Mazatlán. ¿Qué es eso, profesión? Bueno, bueno, participen en el... Dos, uno va a ganar las chivas. Participen en el buzón. ¿Quién ganará el clásico Tapatío? Treinta y tres, veintidós, cincuenta y ocho cero seis. Las poderosísimas chivas rayas de Guadalajara. Poderosísimas de dónde. Qué vergüenza, qué vergüenza. Muchas gracias, Pati. Así es, ya estoy con ustedes aquí en Telediario Matutino. Este sábado en el clásico Tapatío probablemente llueva, sobre todo durante la noche. El cielo mayormente nublado, tal y como lo comentaban mis compañeros. Así que recuerde llevarse un paraguas, extremar precaución a la hora de manejar. Y también salir con más tiempo extra hacia su destino, hacia el estadio. Y es que este temporal de lluvia puede generar estragos. Ya sabe, riesgo de inundaciones, encharcamientos, deslaves y seguro pierden las chivas. Por otra parte, la lluvia se mantiene a lo largo de la Sierra Madre Occidental, hacia el sur, en el centro occidente, en el noroeste. Y es que en el Océano Pacífico se encuentra vigente la tormenta tropical Lidia, que mantiene este flujo de humedad, rachas de viento que alcanza los 80 kilómetros por hora, y actividad eléctrica. Todo esto reforzado por la entrada de humedad de ambos litorales. Hay que mencionar también al frente frío número 4, que continúa desplazándose por el noroeste. Así que origina un descenso de las temperaturas que hay que aprovechar mientras dure, después de un ambiente muy caluroso que hemos estado experimentando. Un incremento considerable en las nubes, como observamos, de las próximas 24, 48 horas. El cielo mayormente nublado. Y para este viernes, aquí en nuestra ciudad, iniciamos con lluvia ligera en la zona metropolitana. Y para el resto del día, este potencial de lluvia continúa vigente. Así que llévese su paraguas y apenas va a salir de casa. Impermeable, botas de agua. 17, 18 grados para iniciar. De 26 a 28 a la máxima para este sábado, domingo y lunes. Un ambiente más fresco, menos calor, el cielo nublado. Y 60% el potencial de lluvia para mañana, sábado. Domingo y lunes se mantiene activo hasta en un 40%. Así que no hay que descartarlo. Hay que seguir con las mismas recomendaciones. Y en otros puntos de nuestra entidad también, como es el caso de Aguascalientes. Soleado con chubascos. 16 con 28 grados. Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Colima. El mismo modelo, no hay novedad, no hay cambios, precipitaciones nocturnas que se mantienen durante la madrugada. Y un ambiente muy brumoso, mucha humedad en Colima, donde los valores máximos alcanzan hasta 32 grados. Así que recuerde llevarse su botea de agua para que se hidrate constantemente a lo largo de la jornada. Y utilice ropa ligera y cómoda. En Puerto Vallarta, si va a viajar, no se desmotive si el cielo está nublado. Puede aprovechar estas condiciones. Menos sol si va a estar en la playa, en la alberca. Eso sí, con mucha precaución. Y es que debido a la cercanía de la tormenta tropical en el Océano Pacífico, se puede reportar elevado oleaje de 3 a 5 metros de altura. El calor no da tregua, al menos no para este viernes. 32 grados la temperatura en horas vespertinas. Parcialmente nublado con chubasco de manera ocasional. Y para las próximas 48 horas, la máxima va desde los 29 hasta los 31 grados en la zona costera. Hasta aquí llegamos con la información meteorológica. Que sigan teniendo excelente inicio de fin de semana. Recuerde llevarse a su paraguas y continuamos con más aquí en Telediario Mazatino. Así que no le cambies. Así es un adelanto del pronóstico del tiempo. Para este fin de semana que vamos iniciando, la lluvia continúa manifestándose en nuestra ciudad. Y es que tenemos una tormenta tropical vigente que mantiene estas precipitaciones fuertes, sobre todo durante la noche y para mañana sábado. Así que tome sus precauciones. Les cuento todo en mi reporte completo en un ratito más. Y ahora vámonos con José Pina Ruiz para que nos cuente qué tal la vialidad en esta mañana de viernes. Llovió, así que de seguro hay estragos por estas precipitaciones. Cuéntanos cosa. Buenos días. Muy buenos días, gracias por continuar en Telediario Mazatino. Ya estamos de vuelta con toda la información meteorológica para este fin de semana que vamos iniciando, donde la lluvia sigue a todo lo que da en gran parte del país. Sobre todo en el occidente y hacia el sur, como observamos en la secuencia satélite, las zonas en color rojo nos muestran el desarrollo de estos chubascos de fuertes a torrenciales. Todo esto originado por una tormenta tropical, Lidia, que está en el Océano Pacífico, mantiene su trayectoria, esta evolución, un flujo de humedad importante, rachas de viento que alcanzan los 80 kilómetros por hora y esta lluvia que se ha manifestado en nuestra ciudad a primeras horas de este viernes y esperamos que continúe al menos a corto plazo para los próximos tres días este temporal de precipitaciones, actividad eléctrica y viento fuerte. Un incremento en las nubes. Por consecuencia, el cielo parcialmente nublado en puntos del noroeste, del centro, occidente y hacia el sur del territorio nacional. Y aquí en la Perla Tapatía, recuerde cargar con su paraguas, intermeable, botas de agua. Este viernes la temperatura alcanza hasta 29 grados y el potencial de lluvia se mantiene activo hasta en un 60%. Si mañana vas a estirar el clásico Tapatía, hay que tener mucha atención, salga con mucho tiempo extra a su destino y es que se prevén fuertes precipitaciones, sobre todo iniciando la noche. Actividad eléctrica, el cielo nublado. Domingo y lunes disminuye un poco el potencial de lluvia. La mínima de 17 grados y por la tarde entre 26 a 28 grados. La temperatura máxima prevalece. Este ambiente cálido en horas vespertinas. Sofocante debido a toda esta humedad, a estos chubascos que mantienen un ambiente brumoso. Así que recuerde cargar con su botella de agua para que se hidrate constantemente a lo largo de la jornada. Y si nos vamos a otros puntos de nuestra entidad, como Aguascalientes, León, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Colima, el mismo modelo meteorológico. El León puede aprovechar este fin de semana, al menos las próximas 48 horas, si tiene actividades al aire libre y es que la lluvia aún no se manifiesta. El calor sigue siendo el protagonista, 17 con 30. Durante la tarde, mucho calor, Aguascalientes, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, chubascos de manera ocasional. Durante la noche, madrugada, actividad eléctrica y en Colima, un ambiente muy brumoso y es que los valores alcanzan hasta 32 grados. Si va a viajar a Puerto Vallarta o se encuentra por allá, hidrátese bien, aplique bloqueador solar, aunque el cielo esté nublado, no hay que confiarnos. Es importante protegernos de los rayos UV, sobre todo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. 32 grados para este viernes, el calor no da tregua, a pesar de que el potencial de lluvia se mantiene hasta en un 40%. El cielo nublado, lo cual es favorable si está al aire libre, no hace tanto calor, utiliza ropa ligera, cómoda, beba mucha agua y en sus planes nocturnos, indispensable que cargue con un paraguas. Hasta que llegamos con el reporte meteorológico, que sigan teniendo excelente inicio de fin de semana y vámonos del otro lado del estudio con más información aquí en Telediario Matutino. Muy buenas tardes, ya estoy de vuelta con ustedes desde las fiestas de octubre aquí en Guadalajara con toda la información meteorológica que deben de saber para este fin de semana, sobre todo si nos van a acompañar. Mucho sol, mucho calor, recuerden hidratarse bien, cargar con su botella de agua, aplicar bloqueador solar, utilizar ropa ligera y cómoda. Y es que debido a la lluvia que inició a primeras horas de este viernes en la zona metropolitana de Guadalajara, se mantiene un ambiente muy brumoso en nuestra ciudad, mucha humedad, así que indispensable hidratarse bien, protegernos de los rayos UV. Para esta tarde, 27 grados, el cielo parcialmente nublado con el potencial de estos chubascos, tormenta eléctrica vigentes, sobre todo durante la noche. Si hablamos de los próximos tres días, sábado, domingo, lunes, y hay que mencionarlo, si va a asistir al clásico tapatío el día de mañana, manténgase precavido, salga con mucho tiempo extra hacia el estadio, hacia su destino, ya que hay riesgo de inundaciones, encharcamientos, deslaves en zonas bajas. 17 a 18 grados para iniciar la jornada y un descenso de las temperaturas que hay que aprovechar mientras dure, un ambiente un poco más cálido, de 26 a 28 grados en horas vespertinas, el cielo mayormente nublado, al menos para las próximas 24 horas, domingo y lunes, el potencial de lluvia se mantiene vigente, pero con menor fuerza. En Puerto Vallarta, si va a viajar este fin de semana o ya se encuentra por allá, aprovecha estas condiciones, el cielo nublado, lo cual es favorable si va a estar al aire libre, en la alberca, en el mar, no deja de ser importante aplicar bloqueador solar, sobre todo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, que es cuando los rayos UV están más fuertes, hidratarse bien y también mucha atención con el elevado oleaje que se puede estar reporteando, de 3 a 5 metros de altura debido a la cercanía de la tormenta tropical Lidia en el Océano Pacífico. 31 a 32 grados la temperatura máxima en la zona costera y hasta que llegamos con el reporte meteorológico. Que sigan teniendo excelente viernes y continuamos con más aquí en Telediario Vespertino, cerca de ti. ...agnóstico del tiempo, gracias a ustedes por continuar con nosotros en Telediario Vespertino. En este inicio de fin de semana hace calor en la perla tapatía, recuerden hidratarse bien, van a aplicar bloqueador solar, 27 grados, el cielo parcialmente soleado, con el potencial de chubascos activos, sobre todo para esta noche, tome sus precauciones, cargue con un paraguas, beba mucha agua y le cuento todos los detalles del fin de semana en mi reporte completo en un ratito más. Quédense con nosotros y continuamos. 1, 2, 3, 1, 2... Y continuamos aquí en Telediario Vespertino con toda la actitud, iniciando el fin de semana con mucho calor en nuestra ciudad, por eso hay que seguir las recomendaciones. La más importante, beber mucha agua, aplicar bloqueador solar, utilizar ropa ligera, cómoda y es que un ambiente brumoso prevalece la perla tapatía debido a esta lluvia que se ha estado manifestando a primeras horas de este viernes en la zona metropolitana y este potencial de chubascos, tormenta eléctrica, incrementa todavía más durante la noche, así que tome sus precauciones, salga con mucho tiempo extra a su destino, hay riesgo de inundaciones, encharcamientos y es que no hay que olvidar en el Océano Pacífico a la tormenta tropical Lidia que continúa aportando nubes, lluvia y rachas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Para esta tarde, 27 grados, el cielo parcialmente soleado, chubascos durante la noche, madrugada, y si hablamos del resto de la semana, sábado, domingo y lunes, hay que mencionar que si va a asistir al clásico tapatío, tome mucha precaución, sobre todo a la hora de salir del estadio, y es que se prevén precipitaciones fuertes, cargue con su paraguas, se extreme precaución a la hora de manejar, 17 a 18 grados para iniciar y la máxima entre los 26 a 28 grados en nuestra ciudad. Vámonos a Puerto Vallarta, si va a viajar este fin de semana o ya se encuentra por allá, aprovecha usted que puede, refresquese, tome mucha agua, disfrute el mar, la alberca, no deja de ser importante aplicar bloqueador solar. A pesar de que el cielo se encuentre nublado, el calor se hace presente para esta tarde, 31 grados, y se prevé también elevado oleaje debido a la cercanía de este sistema a las costas de nuestro país. Así que aquí dejamos la información del pronóstico del tiempo, y nos vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con más información aquí en Telediario Vespertino, así que no le cambien. Gracias por iniciar su fin de semana con nosotros aquí en Telediario Nocturno. Muy buenas noches, Pris, David y a todos los que nos acompañan. Un adelanto del pronóstico del tiempo, 20 grados en la perla tapatía, el cielo parcialmente nublado, con chubascos de manera ocasional dentro de las próximas horas. Así que tomen sus precauciones, carguen con un paraguas, y les cuento si va a llover los próximos días en mi reporte completo en un ratito más. Quédense con nosotros y comenzamos. Muy buenas noches, ya estoy de vuelta con ustedes aquí en Telediario Nocturno con toda la información meteorológica para este fin de semana que vamos iniciando, donde la lluvia tiene un papel importante, por eso hay que seguir las recomendaciones. Hay que mencionar a Lidia en el Océano Pacífico, es este cúmulo que observamos que mantiene este flujo, esta entrada de rachas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora, un temporal de lluvia importante a lo largo de la Sierra Madre Occidental y hacia el sur. Oaxaca, Chiapas, la península de Yucatán, se estarán formando estos chubascos de fuertes a torrenciales, sobre todo en puntos montañosos, y es que la zona en color rojo nos indica la formación de estas precipitaciones intensas, que hay que estar muy atentos, cargar con un paraguas, extremar precaución a la hora de manejar, ya que existe el riesgo de inundaciones, caída de árboles debido a estas rachas de viento que alcanzan los 80 kilómetros por hora, así que mucha precaución ante estas condiciones inestables. Para esta noche de viernes, aquí en nuestra ciudad, 20 grados, el cielo nublado, el potencial de chubascos dentro de las próximas horas se mantiene activo en un 50% acompañado de actividad eléctrica, así que si va a salir este viernes, salga con mucho tiempo extra a su destino, recuerde cargar con un paraguas, y que la probabilidad de lluvia continúa aumentando. Sábado, domingo y lunes, hay que mencionarlo, si vas a estirar al clásico tapatío el día de mañana, llévese su paraguas, su impermeable, sus botas de agua, y es que tal y como observamos en el gráfico, el potencial de lluvia llega hasta un 60%, mayormente nublado, tormenta, actividad eléctrica, váyase con mucho tiempo de anticipación al estadio, y es que se pueden generar estas inundaciones o encharcamientos. 17 grados la mínima y de 26 a 28 la temperatura máxima, aportando un ambiente cálido, que se puede sentir muy caluroso, debido a esta humedad de estos chubascos, que mantienen un ambiente muy sofocante, así que cargue con su botella de agua, hidrátese con la bebida que usted quiera este fin de semana, pero manténgase hidratado. En otros puntos de nuestra entidad, el modelo meteorológico de aguas calientes, León, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Colima, no hay novedad, el cielo parcialmente soleado, en Colima 17 con 30 grados, el calor sigue siendo el protagonista, en Colima un ambiente extremadamente caluroso, y es que los valores alcanzan hasta 32 grados, a pesar de estos chubascos, y sobre todo hacia el sur de Jalisco, se estarán manteniendo esta lluvia durante la noche, madrugada y con fuerza, así que tome sus precauciones. Y ya para finalizar, les cuento que este viernes inició la nueva fase lunar, que es cuarto menguante, y la próxima fase es luna nueva hasta el sábado 14 de octubre. Hasta que llegamos con el primer reporte meteorológico, que sigan teniendo excelente noche, y continuamos con más aquí en Telediario Nocturno. Iniciamos otra hora de información, este viernes con toda la actitud en Telediario Nocturno, y también con toda la información meteorológica, por eso les adelanto que esta noche los chubascos estarán manifestando, durante la noche, madrugada en nuestra ciudad, 20 grados para finalizar esta jornada, y les cuento todos los detalles en mi reporte completo en un ratito más, así que quédense con nosotros y continuamos. Muy buenas noches, espero que haya tenido excelente semana laboral, que continúe teniendo un bonito inicio de fin de semana con toda la actitud, y también con toda la información, para que no vaya a fallar en sus planes de estos próximos días, ante estas condiciones inestables, mucho calor, pero también la lluvia toma fuerza, y es que hay que mencionar en el Océano Pacífico a Lidia, que continúa aportando precipitaciones, rachas de viento muy fuertes, de esa actividad eléctrica, tal y como observamos en la secuencia satélite, la novedad es la lluvia, después de unos días extremadamente calurosos, de un panorama preocupante de sequía, sobre todo en el norte y noroeste de la República Mexicana, por fin esta lluvia se estará manifestando, y con fuerza Nayarit, Colima, Jalisco, Chiapas, Oaxaca, la península de Yucatán, en gran parte del país, así que cargue con su paraguas y tómenlo en cuenta, sobre todo para sus planes nocturnos. Como es el caso de este viernes, si va a salir, lleves el paraguas, impermeable, extreme precaución a la hora de manejar, y es que el riesgo de inundaciones continúa latente, debido a estos chubascos, 50% la probabilidad de tormenta eléctrica, dentro de las próximas horas, así que extreme precaución. Sábado, domingo y lunes, si va a asistir mañana al clásico tapatío, salga con mucho tiempo de anticipación a su destino, puede generarse estragos debido a este temporal de lluvia, y es que sobre todo para las próximas 24 horas, el potencial de lluvia incrementa todavía más, hasta un 60%, 17, 18 grados para iniciar, de 26 a 28 a la máxima, un ambiente muy brumoso en horas vespertinas, indispensable que se hidrate bien, cargue con su botella de agua, y es que el calor se siente a todo lo que da durante la tarde, a pesar de que está el cielo parcialmente nublado, muy importante protegerse de los rayos del sol, sobre todo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, no hay que confiarnos, aplique ese bloqueador solar, gorra, sombrero, algo para cubrirse de los rayos UV. Misma recomendación en otros puntos de nuestra entidad, Aguascalientes, León, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Colima, la mínima de 15 a 17 grados, a excepción de Colima, donde desde la mañana empieza estandiente con calor, 21 con 32, a pesar de los chubascos ocasionales, sobre todo al sur de Jalisco se estarán manifestando, en León aprovecha al menos a corto plazo, que la lluvia aún no tiene un papel importante, lava el carro, la ropa, ya que este panorama puede cambiar la siguiente semana. Y ya para finalizar, les cuento que este viernes, inició la nueva fase lunar, que es cuarto menguante, y la siguiente fase es luna nueva, e inicia el sábado 14 de octubre. Hasta aquí llegamos con la información meteorológica, que tengan excelente fin de semana, manténgase precavido, disfruten mucho, y continuamos con más en Telediario Nocturno, así que no le cambien.